En la vida pasan cosas Que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Y otro No puedo seguir así Y otro Y ya no te quiero ver Y solo, y solo, y solo, solo, cariño Otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero ver